Señor, deja todavía la iglesia este año, yo la cuidaré, yo la acabaré, a ver si el año que viene da fruto. Este es el corazón de Jesús, pidiendo siempre misericordia para nosotros, para que demos más fruto. Pero uno tiene que estar atento porque, dice el amo, ¿para qué perjudica el terreno? La cortamos. Nosotros somos de los que perjudicamos el terreno o de los que damos fruto bueno. ¿Qué comparación y qué ejemplo tan bonito ha sido para nosotros San Juan Pablo II, cuya fiesta se celebra hoy? Él entregó totalmente su vida, totus tus, es su lema, todo tuyo soy María y todas mis cosas son tuyas. Él gritó, no tengáis miedo una y otra vez, abrid de par en par las puertas a Cristo, de los sistemas políticos, económicos, de la cultura, todo abierto a Cristo. Él es el único Señor y su clave, la divina misericordia del corazón de Cristo. Que Dios os bendiga a todos.